Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de proceder a nuestro video. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Keren Bursin y Pnardeniz luchan juntos para ayudar a las víctimas del terremoto de Turquía. La pareja se ha unido recientemente para apoyar campañas de financiación organizadas para mejorar la situación de las víctimas del terremoto. Al mismo tiempo, comparten sus campañas benéficas en las redes sociales para llamar la atención de las víctimas del terremoto, la sociedad y la opinión pública. Bursin y Pnardeniz están orgullosos de unir sus fuerzas y contribuir a estos esfuerzos que significan mucho para ambos. ¿Keren Bursin protagonizó por última vez la serie Sensei Cap? Nos llega una noticia curiosa de Keren Bursin, cuyo nuevo proyecto entusiasmará a sus fans. Keren Bursin, que acordó con Disney+, se asociará con Pnardeniz, uno de los nombres más populares de la última época. Según las noticias de TV100, Keren Bursin firmó un acuerdo con Disney+, para un nuevo proyecto cinematográfico. El soce de Bursin sería Pnardeniz, que alcanzó la fama con la serie Yarg. De momento no hay detalles claros sobre los pormenores del proyecto. Por otro lado, Ander Chell y Keren Bursin, que protagonizaron los papeles principales de Sensei Cap? Desde el primer episodio de la serie, empezaron a armonizar con la sintonía entre ellos. Pronto empezaron a circular rumores amorosos sobre Ander Chell y Keren Bursin. Aunque ambos negaron su amor durante mucho tiempo, más tarde quedaron al descubierto. Ander Chell se embarcó en un nuevo amor con Can Hildrm tras el fin de esta relación. El hecho de que Can Hildrm y Keren Bursin fueran amigos escandalizó a todo el mundo. Al parecer, Keren Bursin se sintió muy ofendido por este comportamiento de su amigo. Sin embargo, esta relación, que terminó poco después, no fue duradera. Can Hildrm ha iniciado ahora una relación con Pnardeniz. Actualmente, la noticia de que Keren y Pnard serán pareja supuestamente molestó mucho a Can Hildrm. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la manera más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. Pnardeniz no quería jugar en la misma serie con Can Hildrm, a quien quería mucho. Cuando salió la noticia de que tomó el papel principal en la serie de televisión Zipay. El hecho de que Pnardeniz no quisiera que su amante Can Hildrm actuara en la serie digital en la que Pnardeniz y Keren Bursin actuarán juntos, cayó como una bomba en la agenda de la revista. Tras la decisión de la pareja de estar separados en la vida laboral, la famosa actriz continúa con sus gestos cariñosos. Pnardeniz, al elegir no trabajar con su amante Can Hildrm, se convirtió en una de las más comentadas en la agenda de la prensa rosa. Después de que la pareja decidiera trabajar por separado, la serie en la que Pnardeniz y Keren Bursin actuarán juntos se ha vuelto aún más emocionante. Keren Bursin y Pnardeniz vivirán pronto días activos con la nueva serie que se desarrollará en las pantallas. Dos nombres famosos, la serie más comentada de Turquía para ser uno de los protagonistas de un proyecto que es candidato a convertirse en uno de Turquía. Entusiasmó a mucha gente. El dúo se reunió en Estambul para el rodaje del proyecto. Según nuestras investigaciones, la serie protagonizada por Keren Bursin y Pnardeniz parece ser objeto de una historia llena de amor y aventuras. Se espera que dos nombres famosos se presenten ante los amantes de la televisión con sus exitosas interpretaciones en esta serie. ¿Qué te parece? Esperamos vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.